hola hola mis bellezas como están bienvenidos nuevamente al canal y bueno como pueden ver el día de hoy traigo un videito de limpieza las traigo aquí para que nos motivemos a limpiar ahora después de navidad y bueno sí chicas aquí vamos como pueden ver miren tengo mucho desorden en mi cocina ya que pues trata la manera de de que no sea así pero la verdad que es imposible no sé si sólo a mí me pasa pero es un poquito difícil cuando no tienen niños bueno no le estoy echando la culpa a los niños pero se me acumula mucho trabajo por acá en la cocina en la sala por todos lados pero bueno quiero que me acompañen a limpiar así es de que vamos a motivarnos si no tienes ánimo de hacer nada chicas así que pónganse las pilas y vamos a comenzar por acá miren ya que tengo demasiadas cosas que tengo que estar acomodando y que limpiando y bueno por acá vamos ya comenzar voy a estar primero limpiando lavando los platos recogiendo una que las cositas que están por acá guardando las y si así vamos botando lo que me quedó por acá de basura y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas por acá voy a comenzar limpiando la cocina también y le estaré poniendo vinagre con agua con vinagre y jabón para estar limpiando la cocina. Y bueno eso es lo que yo hago primero y de luego los quito y los llevo para lavarlos. Y bueno ahora les sigo poniendo vinagre, agua con vinagre y jabón. Siento que esta mezcla ayuda mucho a quitar lo pegado y todo esto así que si no lo han probado les recomiendo que lo prueben y vean. Y bueno yo por acá si tengo de sucia mi cocina y si la estaré lavando con esta esponja y así vamos chicas. Música 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 Y si eso es lo que hago primero con la piedrita y luego le paso el mascón, la esponjita, con jabón. Y así es que limpio yo las parrillas de la cocina y bueno esta esponjita también es especialmente para parrillas chicas. Miren es esta, es esta pero es especialmente para limpiar parrillas, así como parrilla de grill como para hacer asada, carne asada. Así es de que si chicas pero es muy buena. Y bueno mis niñas hermosas, miren aquí estoy con mi bebé, que ella siempre que estoy grabando, casi siempre, me comienza a llamar con su llanto y que puedo hacer verdad, tengo que agarrarla y detener todo lo que estoy haciendo porque primero está ella antes que cualquier otra cosa. Música 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 que hago con estos quemadores por color lado con lo mismo hago vinagre agua y jabón me gusta mucho estarlo así y así le veo uno que otra manchita lo que hago es pasarle la piedra poma esta que les enseñe para el grill y bueno ahora voy a comenzar limpiando por acá es con este limpiador que es todo gusto y si chicas así seguimos con la limpieza espero que este vídeo les esté gustando y les es la motive a limpiar y i i y bueno chicas acá con este spray de multi usos también voy a estar y aquí viene mi valentina voy a estar limpiando bueno limpie lo que es allá abajo todos los gabinetes y también lo que fue la cocina ese spray que es todo uso yo lo compro en target lo venden por temporada y bueno chicas por acá estoy ya ya limpie estoy acomodando acá las toallitas y bueno chicas también quería comentarles rápidamente les decía que quería comentarles rápidamente que no sé qué pasó aquí a lo último con mi cámara que me grabó así como borroso no sé por qué así de que me van a disculpar por este detallito que a veces uno trata todo lo posible para hacer los vídeos bien pero ustedes saben que hay a veces pasa una u otra cosa y bueno ya lo dejé así porque hay ustedes saben que trabajo también pero bueno y mira aquí viene mi valentina ustedes pueden creer yo les regalé un un set de maquillaje y ella me llegó a pintar la boca y bueno chicas por acá ya estoy ya terminando ya sólo me faltaba pasar el barrer y pasar el trapeador así de que sí chicas así fue esta limpieza la verdad que me demoré bastante en limpiar ya que paro sigo paro pero bueno así chicas este así vamos y bueno mis bellezas ahora voy a estar trapeando el piso y lo que yo le pongo es un poquito de vinagre con agua para limpiarlo y de esa manera yo lo limpio a veces uso otro tipo de limpiador también de aroma en el piso pero la mayoría de veces yo uso a lo uso así a veces hasta le pongo un poquitito de jabón también para que me limpien el piso y de esa manera queda bien limpio chicas y bueno chicas espero que este vídeo haya sido de su agrado les haya gustado te haya motivado a limpiar y bueno las dejo y bueno chicas así quedó el resultado espero que les haya gustado no olviden de regalarme un like si este vídeo les les haya gustado que esto le ayuda mucho mi canal y bueno chicas hermosa que dios me las bendiga y nos estaremos viendo en el próximo vídeo adiós y Gracias.